La verdad que la gente cuando vamos por la calle nos lo dice que este fin es muy importante para la ciudad y bueno nosotros la verdad que la dinámica que llevamos es bastante buena y yo creo que vamos a hacer un buen papel e intentaremos dar una alegría a la afición. Nosotros también tenemos mucha gana de que llegue ese partido porque yo creo que si ganamos ya podemos sellar más o menos la que nos quedamos en segunda y encima ganar un partido así tan bonito pues nos hace mucha ilusión. Bueno yo creo que la presión es para los dos porque si nosotros fallamos se nos acercan los equipos de ahí abajo y yo creo que la presión va a ser para los dos y va a ser un partido muy bonito y disputado. Ahí en la Romareda yo creo que se nos escaparon vivos porque el equipo estuvo muy bien, nos pusimos por delante con uno más y al final ellos remontaron pero bueno yo creo que esta semana el equipo ya muy bien, yo creo que llegamos en la mejor época, en el mejor momento del equipo y yo creo que podemos sacar los tres puntos. Sí, espero que la gente nos anime mucho porque es muy importante, mira los partidos de Yagoster, Almería, que el equipo estuvo muy enchufado y la afición estuvo muy enchufada y nos llevaron un poco en volandas contra Almería. Nosotros aparte de salvarnos queremos quedar lo mejor posible y todavía no estamos salvados y los equipos de abajo yo creo que van a seguir dando guerra por eso tenemos que ganar porque si no nos podemos meter en un problema. Yo ya me encuentro bien, ahora al míster que decida porque bueno ya estoy viendo que da igual aquí quien juegue, la verdad que el equipo está muy bien, estamos en una buena dinámica y da igual quien juegue uno o juegue otro. Para que el míster me ponga o no me ponga, que haga lo que quiera, pero ya te digo que salga quien salga, el equipo está funcionando muy bien y todos los compañeros estamos al 100% para dar el máximo.